... Conducir bajo los efectos del alcohol o cualquier otra droga... ...influye de manera negativa en la seguridad vial... ...y en muchos casos, nos cuesta la vida... ...las estadísticas indican que ponerse al volante borracho o drogado... ...aumenta la posibilidad de que se produzca un accidente mortal... ...en el año 2018, a nivel nacional... ...se hicieron más de 120.000 controles de alcodemia... ...a conductores implicados en accidentes con víctimas... ...y los datos confirman una preocupación... ...que desde hace ya bastantes años... ...tiene la Dirección General de Tráfico... ...y es que, en los datos nos confirman... ...que un 23% de las pruebas realizadas... ...a los conductores mortales en accidentes de tráfico... ...dieron positivo... ...por lo que se demuestra una relación muy estrecha... ...entre la gravedad de los accidentes... ...entre la mortandad en los accidentes de tráfico... ...y el consumo de alcohol y otras drogas". En este periodo en el que incrementa el consumo de estas sustancias... ...debido a las comidas y cenas navideñas... ...desde la Dirección General de Tráfico... ...quieren hacer hincapié en el mensaje... ...si bebes, no conduzcas... ...porque la mejor prueba de alcoholemia es la 00. En estas fechas navideñas, de las fiestas de Navidad... ...de fin de año que se van a producir en los próximos días... ...el que todos los conductores sigan reforzando esa prevención... ...y el mensaje que hoy queremos trasladar... ...es sobre todo que la mejor prueba de alcoholemia es la 00. La Dirección General de Tráfico intensificará los controles... ...y pruebas diarias con el objetivo de evitar los accidentes... ...y disminuir así el número de víctimas mortales. Y esos controles van destinados y tienen como objetivo principal... ...el prevenir que los conductores consuman alcohol y drogas... ...y está demostrado además que cuantos mayores controles... ...de alcoholemia se realizan por parte de la Guardia Civil... ...menos accidentes de tráfico con víctimas se producen. La Asociación de Personas con Lesión Medular y Otras Discapacidades Físicas... ...ASPAIM-Toledo, como ya ha hecho en años anteriores... ...se ha sumado a esta campaña. Nuestro lema de nuestra campaña es no corras, no bebas, no cambies de ruedas... ...y simplemente pues queremos acompañar en estos controles... ...y servirnos de vosotros como medios de comunicación... ...para que se nos oiga y sobre todo no tener más socios... ...que el tema de la lesión medular por accidentes de tráfico se puede evitar. Diversos socios de ASPAIM acompañarán a los agentes para informar de primera mano... ...a quienes se ponen al volante sobre la dura realidad de los accidentes en carretera. Yo llevo 36 años montado en la silla, un accidente también de tráfico... ...porque éramos jóvenes, veníamos de fiesta, habíamos bebido, nos habíamos fumado unos corros... ...y al final pues tuvimos el accidente. Para que la gente sea consciente al vernos, al hacerlo visible... ...que sea consciente de las consecuencias que puede traer el... ...el ponerse delante de un volante sin las precauciones necesarias, ¿no?... ...y entonces la gente nos mira y sí que es verdad que yo creo que... ...no a todo el mundo porque el mensaje no le llega a todo el mundo... ...pero sí que a algunos y con eso ya sería suficiente. Por su parte los conductores ven positivo que se intensifiquen estos controles. Muy bien, me parece muy bien, así la gente lo tiene más controlado. Y nos hablan haciendo todo el año, ¿verdad? Hombre, cuanto más se haga mejor. Pues muy bien, que para mejorar la circulación y todo, evitar los accidentes... ...es que hay que evitar de beber, eso sí, para poder estar bien. Con el objetivo de que la campaña se generalice también en las vías urbanas... ...Tráfico ha invitado a los ayuntamientos de más de 25.000 habitantes... ...para que se sumen a la campaña con el establecimiento de controles... ...en sus respectivos cascos urbanos. En la última campaña participaron 346 ayuntamientos... ...realizando más de 50.000 pruebas de alcohol y drogas. Muy bien, ¿no? Con los 5, 3, 0, ¿vale? Venga. Pues nada, que tenga este buen viaje y cuidado con la carretera, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!